Un saludo cordial. Hoy, 25 de mayo, conmemoramos el Día por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. Un abrazo a todas las víctimas y a las sobrevivientes de este flagelo que ha cambiado de una manera dolorosa la vida de muchas mujeres y de sus familias en el país. Ustedes no están solas. El Estado y la sociedad les decimos hoy que no tienen por qué sufrir en silencio, que no tienen por qué sentir vergüenza o callar. Ustedes no son invisibles. Han tenido que soportar la carga y las consecuencias extremas de un conflicto que por años ha desgarrado, ha desangrado, ha destruido la vida de miles de colombianos y de colombianas. Esta es una realidad. Las mujeres, por cuenta del conflicto armado, han sufrido grandes afectaciones físicas, emocionales, que sin duda impiden un ejercicio autónomo de sus derechos. Por esta razón, queremos enfatizar con esta conmemoración que todas las víctimas y sobrevivientes tienen el derecho a recuperar su dignidad. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos reitera el compromiso con las mujeres víctimas. Estamos trabajando en el ajuste y fortalecimiento de todas las medidas y acciones para brindarles un proyecto de vida en condiciones de dignidad, justicia, garantías de no repetición. Hoy queremos resaltar la valentía de todas las mujeres víctimas y sobrevivientes. Nuestro respeto por esa capacidad de trabajo, de recuperación, de resiliencia, de fortaleza, de amor por la vida, por sus familias, por sus comunidades. Ustedes son protagonistas de la construcción de un nuevo país en paz y con equidad. Gracias. Gracias.